La inteligencia artificial se abre hueco en Puerto Llano. Un proyecto que va a convertir a Puerto Llano en un nudo de comunicaciones donde se cruzarán millones de datos procedentes de cables, redes, que lanzan continentes. También nos posiciona como un referente en el ámbito de la transformación digital. Será el primer centro de datos de IA de la Unión Europea. Trabajarán con gobiernos, grandes empresas, van a generar 100 empleos directos y se van a invertir 500 millones de euros en este proyecto. Empresas y administraciones tenemos que estar a la altura y ponernos las pilas. No podemos perder este tren. Agilidad, es más, velocidad, diría yo. Necesaria, lógicamente, para la tramitación que necesitamos para poner en marcha este proyecto. Se combina tecnología y energía renovable y llega a Castilla-La Mancha que abre sus brazos a este tipo de proyectos. Para que podamos tener grandes inversiones de lo que es un puntal de la nueva economía era necesario disponer de suelo y previamente de una gran apuesta por la energía renovable. Que el ambiente de paz, de normalidad, de estabilidad, da confianza a las empresas para invertir y ayuda a un clima de entendimiento entre los agentes sociales. García Page también ha avanzado que este mes habrá novedades sobre otras empresas vinculadas al hidrógeno verde. Entre tanto, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a casi 60 millones de euros.